Y luego sigue diciendo, por cuanto desechaste la sabiduría, yo te echaré de sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, hoy en día, tristemente, vivimos esa realidad también. Muchos hermanos están saliendo de la iglesia, y están saliendo de la iglesia por falta de sabiduría. Pero no porque no tengan la oportunidad de tenerla, sencillamente porque la están rechazando. Hoy en día encontramos situaciones muy difíciles en muchas iglesias, hermanos, conflictos internos. Y hay una cantidad de situaciones que se están dando porque las iglesias están siendo invadidas. Y lamentablemente el enemigo está introduciendo dentro de la iglesia, piros, caballitos tolianos, que poco a poco, hermanos, van haciendo efecto y tristemente van destruyendo. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, darnos cuenta de esto? El libro del Éxodo, el capítulo 12, analizando la historia del pueblo de Israel, nosotros podemos detectar algunas cosas. Y quiero utilizar, hermanos, la historia del pueblo de Israel, porque el apóstol nos menciona a nosotros que las cosas que pasaron en el tiempo pasado fueron escritas para nosotros en este tiempo, para que no cometamos los mismos errores. Y de esta manera, hermanos, podemos nosotros darnos cuenta de nuestra situación, cómo enfrentarla y cómo salga adelante. Y uno de los problemas que tuvo el pueblo de Israel en el tiempo pasado, nos lo dice el capítulo 12, el versículo 37 y 38. Los israelitas partieron de Ramasés a Sukkot, como 600 mil hombres, sin contar los niños. También salió con ellos, y aquí no te me, me quiero detener, hermanos, porque me llama la atención el versículo 38. También salió con ellos una gran multitud, mixta, una gran multitud de toda clase de gente, y muchísimas ovejas y ganado. Moisés, hermanos, fue enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la suavitud egipcia. Moisés animó al pueblo de Israel para salir a esa tierra prometida. Pero cuando llegó el momento de salir, hermanos, dice la palabra de Dios que junto con el pueblo de Israel salió una gran multitud. Posiblemente, hermanos, podemos nosotros deducir que tal vez habían allí en Egipto esclavos de otras naciones. O posiblemente, algunas mujeres hebreas o hombres hebreos se habían casado con egipcios o egipcias, y cuando llegó ese momento de partir, ellos también salieron. Así que no salió de Egipto un pueblo puro de israelitas. Salió con ellos, dice la palabra de Dios, una gran multitud vista. El problema de la multitud vista, hermanos, son muchos. Pero tal vez, uno de ellos es que la multitud vista nos hace progresar mucho. Dirigí a un club de conquistadores en la iglesia central de Ibagué, allí en Colombia. Y todos los domingos yo me iba con los muchachos. Los sacaba siempre a un lugar para llenar las especialidades. Y era una manera de animarlos y de mantener nuestra juventud muy activa en la iglesia. Pero yo notaba que cuando salíamos, siempre llegaba un muchacho que no estaba en la edad de conquistador. Y llegaba justo allí cuando íbamos a salir, y se iba con nosotros, no lo convidábamos. No estaba dentro de la lista de los conquistadores, pero como llegaba allí y los lugares eran públicos, pues él seguro pensaba, bueno, al fin y al cabo el pastor no puede decirme que me quede, porque donde va es público y si hay que pagar, pues yo pago y me voy con ellos, y yo no tengo ningún problema. Y varios domingos se los pegó. Pero resulta que cuando estábamos en el programa, allá en la actividad, había un momento en que los muchachos me decían, Pastor, venga, venga, camínele vuestro. Y cuando me llevaban a cierto lugar, allí estaba este muchacho peleando con otros jóvenes de ese lugar que estaban ahí. Y era el que armaba las peleas y armaba los problemas. Y nos tocaba a nosotros, hermanos, tener que retirar a los muchachos de allí, irnos, pero el siguiente domingo, ahí estaba él. Así que tomé, hermanos, la decisión de no avisarle a los muchachos a dónde irnos. Pero yo notaba que el sábado de la tarde había una pobrecita de las conquistadoras que siempre me preguntaba, Pastor, ¿y mañana a dónde vamos a salir? Después me di cuenta que era la novia de él. Y claro, la información le pasaba a él por ella, y él llegaba temprano para acompañarnos, pero su intención, pero lógicamente, era otra. Nada tenía que ver con el club, pero los problemas del club los teníamos con él. Tomamos la decisión de no decirle a ninguno a dónde irnos. Yo solo le decía, traigan tanto, nos encontramos aquí en la iglesia, y de aquí salimos. Y esa muchacha el sábado de la tarde, ¿y a dónde vamos a ir? ¿Y a dónde nos va a llevar? Y no le comenté más a ella ninguna situación de estas, sino que el domingo nos íbamos. Y cuando ya íbamos en el club le decía, vamos a hablar para mí. Y de esa manera, me quité el problema. Pero ese muchacho, que nada tenía que ver con el grupo, era el que nos causaba el problema. ¿Saben ustedes que el pueblo de Israel, hermanos, tuvo la misma situación? El libro de Números, en capítulo 11, el versículo 4 al 6, dice la Biblia, en ese capítulo 11 de Números, los extranjeros que iban con ellos, tuvieron un vivo deseo, y los israelitas volvieron a lamentar, ¿quién nos diera a comer carne? Ustedes recuerdan que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, y los llevó a través del desierto, tuvo varios inconvenientes. Y siempre, por lo general, cuando llegaban a una situación difícil, el pueblo se abordaba. Pero el libro de Números dice, que eran los extranjeros, era esa multitud mixta, la que motivaba al pueblo de Israel, para irse en contra de Moisés. Fueron ellos los que sintieron deseos de comer de las ollas de los egipcios. Fueron ellos los que dudaban del poder de Dios, cuando llegaron frente al Mar Rojo. Y en muchos otros lugares, fueron ellos, como no tenían temor de Dios, como no tenían fe en Dios, eran los que incitaban al pueblo de Israel. Y fue esa multitud mixta, la que fue poco a poco, acabando con el pueblo. Y dice el versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de Valde, de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo. Y ahora nuestro ser se seca, y nada vemos, sino maná. Es interesante, hermanos, como la multitud mixta, fue influyendo, y fue llevando al pueblo, hermanos, a ser técnico, rebelde, contra Dios. Y uno de los incidentes que me impactan también mucho, hermanos, es como Satanás utilizó a miembros del pueblo de Israel para tratar de acabar con el pueblo de Dios. El libro de Números, en capítulo 22, encontramos un caso bien interesante de uno de los líderes del pueblo de Israel. Y dice en Números, capítulo 22, los israelitas partieron y habitaron en los llanos de Moab, de esta parte del Jordán, frente a Jericó. Balá, hijo de Sipor, supo lo que Israel había hecho a la morreda. Y Moab temió mucho a los israelitas, que eran numerosos, y Moab se angustió. Y dijo Moab a los ancianos de María, ahora esta gente la verá todos nuestros contornos, como el buen lave la grava del campo. Y Balá, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por lo tanto, envió mensajeros a Balá, que está junto a Delfrates, su tierra natal, para que lo llamase. Balá le dijo, un pueblo ha salido de Egipto y cumple la tierra, ven delante de mí. Ven que ruego a maldecir ese pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo del país, pero yo sé que a quien tú bendigas será bendito, y a quien maldigas será maldito.